Marín, mi beso, de la tierra y de la luz De la tierra donde nace el sol Son delante de espalderas, se besen la iglesia al soplo del mar Marín, mi beso, de la tierra y del amor De la tierra donde nace el sol Son delante de espalderas, se besen la iglesia al soplo del mar Busco un amor que me quite del alma y fecha Que me llene de felicidad este amor Tropical Quiero sentir las caricias de nueva ilusión De entregar de todo el corazón este amor Tropical Que me llene de felicidad este amor 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 Busco un amor que me quite del alma y fecha Que me llene de felicidad este amor Que me llene de felicidad este amor Tropical Quiero sentir las caricias de nueva ilusión De entregar de todo el corazón este amor Que me llene de felicidad este amor Que me llene de luna y fecha Que me llene de felicidad este amor Un regalo Hernán David Mejía